Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas, un programa interesantísimo en el día de hoy, pues vamos a hablar, claro, está la figura del buen pastor, pero también vamos a hablar en qué consiste la formación de los nuevos pastores de la iglesia en República Dominicana. Quédate ahí con nosotros para que puedas disfrutar de tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. ¡Gracias! Pastores, esa figura emblemática que tiene nuestra iglesia católica. Claro, nos acompaña un pastor que es parte de esta plataforma de Pastores con Olor a Ovejas. Estoy hablando de Monseñor José Amable Durantineo. Monseñor, ¿cómo está? Reverendo Padre Kennedy, es siempre una alegría estar aquí en este programa, Pastores con Olor a Ovejas. El saludo también a cada uno de ustedes tan fieles a este programa. Que el Señor les bendiga, derrame todas sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Gracias, Monseñor. Y es que cada día son más y más los hermanos que se unen, que participan y que nos dicen también cómo están viendo y participando de este programa Pastores con Olor a Ovejas. Y cada domingo, cada semana tenemos la gracia de tener uno de nuestros pastores. A veces también por el duro trabajo, una agenda apretada no lo tenemos, pero eso es alguna excepción. Vamos a leer como de costumbre a proclamar el Evangelio de esta semana. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 1 al 10. Dice así. En aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden en su voz. Y él va llamando por el nombre de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ya ha sacado toda la suya, camina delante de ellas y las ovejas los siguen, porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido ante de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, matar y hacer extraño. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, Monsumén? Un evangelio hermosísimo. Siempre el evangelio del buen pastor toca como las fibras más profundas de nosotros, que somos pastores. Es una llamada. Y aquí hay una primera imagen, que es la imagen de la puerta. Jesucristo se identifica con la puerta. Yo soy la puerta. Y todo pastor que no entre por él, que es la puerta, no es un verdadero pastor. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo es eso? ¿Cómo entramos por la puerta? Buena pregunta, Monsumén. De verdad que sí. ¿Qué es la puerta? ¿Cómo entramos por la puerta? Hay un primer sacramento que se llama, sí, es la puerta de la iglesia. Es el bautismo. Usted sabe, reverendo padre, que incluso uno de los ritos que se recomiendan para el bautismo es recibir al que se va a bautizar en la puerta. Nosotros casi no lo hacemos, pero es un rito significativo. Y ahí está queriendo decir, simbolizar esta imagen de Jesucristo, que es la puerta. Porque en el bautismo lo que hacemos es consagrarnos al Señor, configurarnos con Él que es sacerdote, profeta y rey. Es la triple consagración en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Pero nosotros también, como pastores, somos nuevamente ungidos, nuevamente consagrados, nuevamente somos configurados. Ahora, no simplemente para el ejercicio, podríamos decir, común de los fieles, sino para el sacerdocio ministerial. Es decir, que en este caso, pues, somos configurados con Jesucristo sacerdote, profeta y rey, de una manera, podríamos decir, más íntima, más profunda. Y es por eso que el sacerdote, entonces, tiene esta potestad de ser buen pastor, pues ha sido formado para eso. Y no, y más que formado, llamado, formado y consagrado. Eso es lo importante. Y es que la figura del buen pastor, precisamente la tenemos aquí atrás todo el año. Es que la figura del buen pastor, como que expresa tanto, de verdad, la cercanía de las ovejas. Hay un buen pastor también, ese tradicional, histórico, que donde Jesús tiene las ovejas, la oveja en el cuello, como buen pastor. Las ovejitas que están en torno al buen pastor. Y es que es una figura del buen pastor, como tan carina, dirían los italianos, tan cercana, de tanta ternura, de tanto amor. Y incluso nosotros acercarnos al buen pastor, que es Cristo. Porque, claro, han venido muchos pastores que no han apacentado, no han cuidado las ovejas. Por eso Jesús, Él mismo dice, yo seré el buen pastor, entiendo, y apacentaré mis ovejas. Y mira que muchos han venido, pero Él mismo dice que han sido bandidos. Y precisamente, Él se entrega como buen pastor. Y qué bueno es contar con la figura, monseñor, de un buen pastor que te cuida, que te protea. Que tú no te sientes solo, sino que estás cuidado por el buen pastor. Esa figura emblemática, cariñosa, llena de ternura y amorosa. Uno de los rasgos del buen pastor es que conoce a sus ovejas. Así como la madre conoce a sus hijos, también un buen pastor conoce a su pueblo, conoce a sus ovejas. Y conocer aquí no es simplemente, se refiere a lo intelectual. No se trata de conocer al otro, de conocer cómo vive, quién es, dónde trabaja. No es un conocimiento superfluo. Cuando Jesús habla de conocimiento, habla más bien de intimidad. Habla de amor. Por eso, cuando uno realmente conoce a una persona, la ama más. Aunque tenga defectos. Porque ese conocimiento es como en el matrimonio. Esposo y esposa se van conociendo. Pero en ese conocimiento, se van integrando más, se van amando más, se van entregando más. Así también el pastor va conociendo a sus ovejas. Y como usted decía ahorita, yo a veces me quedo admirado de cómo la gente en el sacramento de la confesión tiene la confianza de abrirle el corazón a un sacerdote y decirles cosas que no se la ha dicho a nadie. Y que tampoco se la va a decir. Ni se la va a decir. Pero ¿y por qué lo hace? Porque confía en que ahí está la presencia de Jesucristo, el buen pastor, que ha sido enviado, no a condenar, no a juzgar, sino a salvar. Qué bien, padre. Y no solamente eso, yo también veo que hay personas que ponen toda su, ponen su confianza en el buen pastor y le preguntan, ¿qué hago, padre? ¿Qué? Entonces, Iván hace lo que le dice el pastor. Y qué bueno eso. A mí me encanta también, monseñor, cuando dice, mire, porque dice que el buen pastor camina delante de las ovejas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, dice. No, sino que huirán del extraño porque no conocen la voz del extraño. Jesús le ha puesto tantas comparaciones para que entiendan la ternura y el amor de él. Por eso, hay que amar a ese buen pastor. El buen pastor es Cristo. Nosotros somos las ovejas. ¿Qué clase de oveja eres tú? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O te va con la cabeza bajita por otros lados, por otros pastos? ¿Dónde estás comiendo? ¿Estás comiendo sobre el pasto del buen pastor que es Cristo? ¿O te está alimentando de otros alimentos, de otras hierbas venenosas y contaminadas? Hay hierbas que matan, padre. Esa hierba, entonces, que hace daño a la salud. Por eso, ¿dónde te estás alimentando? ¿A cuál fuente tú estás yendo para beber el agua fresca? ¿A la fuente de Cristo o te estás yendo a otros lugares? Por eso es importante uno preguntarse, ¿qué clase de oveja eres? ¿Es una oveja reverde? ¿Es una oveja obediente? ¿Es una oveja realmente que está siguiendo al pastor? ¿Es una oveja que no sale del redil, que se queda adentro? ¿O aquellas que salen? Porque las que salen del redil, entonces viene el lobo después de espacio. Y ese lobo viene y hace estrago con las ovejas. Y hiere a las ovejas, la maltrata incluso, la muerde. Y entonces, ¿cuántas ovejas heridas, como vemos hoy en la sociedad moderna? ¿Cuántas ovejas maltratadas? ¿Cuántas ovejas muchas veces que necesitan ese horizonte para llegar a encontrarse con el verdadero pastor que es Cristo? ¿Verdad, monseñor? ¿Qué más le diría para terminar, monseñor? Bueno, ahí hay otra expresión también, que es que la oveja escucha la voz del pastor. La gente sabe percibir cuando tú estás hablando tonterías y cuando estás hablando cosas que vienen de Dios, que vienen del Espíritu, que vienen de la gracia. A eso se refiere Jesús. Y por eso, cuando hay un mal pastor que lo que anda buscando es su interés personal, anda buscando ganancias, anda buscando aplausos, anda buscando sobresalir, anda buscando poder. La gente lo distingue inmediatamente. También sabe distinguir cuando hay una persona piadosa, cuando ese pastor que tiene es humilde, es entregado, es generoso. Escucha la voz del pastor. Bueno, bueno, con ese mensaje vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. De nuevo con todos ustedes aquí en su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Estamos hablando de la figura del buen pastor y ya hemos visto como el mismo evangelio de esta semana nos habla de esa figura del buen pastor y sobre todo que él les camina con las ovejas. Y las ovejas escuchan su voz y también las ovejas les siguen. Pero también hay otros pastores, son aquellos pastores que colaboran con el buen pastor que es Cristo. Estoy hablando de los sacerdotes. Y el perfil de aquellos pastores, ¿cuál es el perfil? Y por eso nos va a ayudar, Monseñor José Amable Durán, a responder y a ver esta pregunta desde la realidad, ya que nosotros tenemos muchos pastores, muchos sacerdotes que van apacentando la comunidad, el pueblo, la feligresía, la grey. ¿Verdad, Monseñor? Así es. Pues un buen pastor antes que nada es un hombre de Dios. ¿Y qué significa ser un hombre de Dios? Significa ser un hombre de piedad, de oración, que vive la Eucaristía con unción, que no es un funcionario de las cosas sagradas, sino un sacerdote que se alimenta al tiempo también, que alimenta a su pueblo con la palabra, con la Eucaristía, que medita la palabra, que sabe sacar tiempo también para confesarse, que tiene su director espiritual, que no descuida la oración litúrgica con la liturgia de las horas. Un hombre de Dios, primera característica. Ajá. Qué interesante, de verdad, cuando... Y eso también se nota cuando un sacerdote está viviendo su celebración, la Eucaristía. En la última misa crismal, Monseñor, ahí, Monseñor Osoria, estaba hablando precisamente de un sacerdote en una comunidad que no se veía esa unción al celebrar, que no se veía esa reverencia con las cosas sagradas. Y al final, al final, terminó mal, porque no vivía lo que celebraba. Decían que... los mismos fieles decían que le faltaba algo, ¿verdad? El celo pastoral también destacaba a él en esa ordenación. Es decir que un verdadero sacerdote no se va un domingo por allá y deja al diácono celebrando la Eucaristía por cualquier razón, celebrando la palabra, porque el diácono no celebra la Eucaristía, sino la palabra. Dejar entonces el pueblo de Dios. La gente sabe, sabe distinguir una celebración de la palabra de la Eucaristía. Sabe que la Eucaristía es infinitamente mayor como sacramento que es de la misma presencia de Dios. Entonces, el celo pastoral es otra característica de un buen pastor. Pero el celo pastoral también es estar atento a los enfermos, es animar toda la pastoral en la parroquia, ya sea la pastoral carcelaria, la pastoral juvenil, la pastoral familiar, la pastoral de la catequesis, de la salud, todas las pastorales. De comunicación, de comunicación. La pastoral de comunicación. O sea, hay una cantidad de, hay un abanico de pastorales, porque pastoral es todo ejercicio que va encaminado a comunicar el Evangelio. A comunicar a Jesucristo. Toda acción de la iglesia que va dirigida a este objetivo es una pastoral. Entonces, dentro del perfil del buen pastor, está esa característica, me ha dicho usted, de celebrar bien, de estar para la confesión, de vivir los sacramentos. ¿De qué más encontramos en el perfil de un buen pastor? También un buen pastor se prepara mejor para servir mejor. Se prepara mejor para servir mejor. Y por eso hay que admirar muchos sacerdotes que en medio de su trabajo, también se siguen preparando. Siguen buscando, aprendiendo más. Y por eso se inscriben en la universidad, en alguna rama específica que les puede ayudar, psicología o espiritualidad o pastoral. Ahora también tienen la forma de inscribirse en universidades extranjeras. Online. Exactamente. Estudio a distancia. Esto se ha modernizado, señores. Esto es una gracia, de verdad que sí. Por eso, y no solamente son los sacerdotes, no todos tenemos que estar preparados porque eso demanda, demanda cada día más la preparación. Y si mañana quiere vivir estable, vamos a decir así, tienes que prepararte. Y a veces ya no es suficiente una licenciatura. Antes usted decía una profesión y ya con eso para toda la vida. Ahora hay que estar estudiando continuamente. También, otra característica del buen pastor es que es un nombre de comunión. Un nombre de comunión. Comunión con Dios, primeramente. Pero comunión con el obispo. Dice San Ignacio de Antioquía, nada sin el obispo. Por eso habla muy bien de un sacerdote cuando sabe consultar al obispo. Va a hacer un trabajo, consulta al obispo. Tiene un proyecto de construcción, consulta al obispo. El otro nivel de comunión es con el clero. Con los demás sacerdotes, porque somos hermanos. Claro. Y finalmente, el último grado de comunión es con la comunidad, con los fieles. Y hay que decir, perdón, Monseñor. Hay que decir que a mí me da gusto cuando hay esos sacerdotes que se reúnen por zona pastoral, por vicaría, por movimiento, por carisma, por fraternidad. Y comparten, hacen un retiro, se van de convivencia, se van de Pascua, de paseo pascual. Y se van, oye, y de verdad que eso es bonito y ayuda a la fraternidad sacerdotal. Por eso hay que promover. Y qué bueno que esos sacerdotes buscan a los demás y pueden compartir junto. Y las otras características, podemos decir, se desprenden de estas más fundamentales que ya hemos hablado. Un hombre de Dios no hiere a su pueblo. No es un dictador. Está abierto a escuchar a sus fieles y a los demás sacerdotes. Es humilde. También sabe acoger el plan de pastoral de la diócesis y obedecer al obispo. O sea, todos esos son elementos de un buen pastor. En la iglesia nadie está por su cuenta. Todos tenemos que vivir en la obediencia. Nadie está por su cuenta en la iglesia. Y es importante que siempre tener esa comunión. El Papa Francisco lo definía muy bonito cuando hablaba de la cercanía. El sacerdote tenía que tener esa cercanía con Dios que usted mismo había dicho con respeto a la oración. Cercanía con Dios. Pero también cercanía con el obispo. Como usted ha dicho, Monseñor, ese sacerdote que comunica. Que ese sacerdote que pide también permiso. Ese sacerdote también que se siente querido del pastor. Ese sacerdote que avisa. Ese sacerdote que emprende un proyecto y pide una asesoría también. Pero también ese sacerdote que está en comunión con otros sacerdotes. Esa cercanía, dice el Papa Francisco. Y la cercanía con la iglesia en general. El sacerdote. Por eso es importante vivir ese sacerdocio en comunión. Así es. Y viendo también, Monseñor, que el sacerdote, pues, que es una vocación también muy especial. Es una vocación que él mismo tiene que cada día ir alimentándola por medio de la oración, como había dicho. Por medio de esa cercanía, por medio también de la comunidad también, de los fieles y los laicos. O sea que ser sacerdote conlleva. No es para vivir solo, como algunas personas piensan. Ay, el sacerdote está solo, el sacerdote está en su mundo. No, no es todo lo contrario. Estamos sumergidos en la comunidad y además también con muchas cosas siempre que hacemos. Así es. Sí, el sacerdote también tiene que ser alguien que se sabe enviado. Y por tanto no habla por su cuenta. No anda, sí, opinando. No, ahí está el Evangelio. Ya Jesucristo es el buen pastor y Él es la palabra. Nosotros, pues, podemos, nuestro deber es ahondar en esa palabra. Pero ya, por ejemplo, criterios ideológicos, porque ha habido casos de eso, de sacerdotes que en vez de abrazar el Evangelio han abrazado criterios ideológicos. Hay casos. Muy peligroso. Y termina, generalmente, ese tipo de sacerdote termina abandonando el ministerio. Ah, sí. Porque, claro, si salió del fundamento, de la puerta que es Jesucristo, pues, ¿a dónde va a ir a parar? Eso es lo malo, de verdad que sí. Pero lo que es bueno cuando el sacerdote tiene ese perfil de santidad, de oración, de fraternidad, de comunión con el obispo, y es precisamente lo que vemos en nuestro sacerdote. Y hay que decir que el arquidiós de Santo Domingo, en nuestro país completo, está lleno de sacerdotes, de verdaderamente buenos pastores. Entonces, tú ves que muchas veces incluso tantas cosas que hasta se enferman de la salud por estar pendientes, sirviendo, colaborando, ayudando en la pastoral, en la eucaristía, en la administración. Entonces, estamos llenos de buenos e incluso santos sacerdotes. Ahora que usted toca a ese punto, pues, fue motivo de mucha alegría para nosotros la misa crismal con tantos sacerdotes. En la catedral prácticamente llena de sacerdotes. Yo tengo que decirle que había más de 300 sacerdotes contados ahí, ¿entiendes? De verdad, la gran cantidad de diáconos permanentes. Yo tenía mucho, pues, que no veía tantos sacerdotes, yo creo que nunca, porque incluso hay que decir también que este año en la catedral primada de América, en la misa crismal no participó la diócesis castrense, el ordinariato castrense, pero como quiera eso estaba lleno de sacerdotes en la catedral primada de América. Qué signo más bonito, de verdad que sí. Jesús, buen pastor, que apacienta a las ovejas, que no la deja sola y que acompaña a redir. Y sobre todo pedirle a ustedes que sigan orando por los sacerdotes. Así como el sacerdote es puente, que nos une con Dios, que une al pueblo con Dios, también ustedes tienen la misión de orar por nosotros. Es una misión, es un mandato del Señor, el orar, porque vivimos en esta comunión de bienes, donde unos oramos por los otros y así nos mantenemos todos firmes en el mismo espíritu. Pues nada, con este hermoso mensaje vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. No nos cambien. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí en este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y seguimos hablando aquí del buen pastor. Y nada más y nada menos con Monseñor José Amable Durán, que sí conoce de formación, de seminario y de vida de iglesia, de sacerdote, porque precisamente ahora es el encargado de la vicaría del clero. Pero no solamente eso, sino que fue por bastantes años formador en el seminario pontificio Santo Tomás de Aquino, rector de dicho seminario. ¿Verdad que decimos, Monseñor? Más de 12 años en la formación. 12 años en la formación. O sea que tenemos la persona apropiada, el pastor apropiado para hacerle esa preguntita. Monseñor, ¿en qué consiste la formación sacerdotal propiamente de nuestra arquidiócesis y de nuestro país? Vamos a partir de un principio. ¿Cuál es el principio? Que Dios nos llama a capacitados, pero capacita a los que llaman. ¿Cómo? ¡Qué interesante está eso! Repítame otra vez. Dios nos llama a personas capacitadas, pero capacita a los que llaman. ¡Ay, qué interesante! Entonces podríamos decir que el trabajo de la formación es esa capacitación que el Señor quiere para aquellos a quienes llaman. Como la palabra lo dice es formar. Y formar significa cambiar la forma. Cambiar la forma porque es muy distinto un seminarista cuando llega a primero de bachillerato o a primero de filosofía o al nivel que entre, a que como sale. Porque hay todo un proceso formativo que puede ser de 12, de 8, de 6 años, donde en ese proceso se ve el crecimiento de esa persona en cuatro dimensiones de la formación. Cuatro dimensiones de formación. ¿Cuáles son esas cuatro dimensiones, Monseñor? Esas dimensiones son la dimensión humana, primero. Ajá. Porque lo humano es la zapata. Pero bueno. Y ahí en esa dimensión normalmente hay mucho trabajo, ya el seminarista viene, el joven viene preparado. Ay, pero ¿y con cuánta mala maña llega un seminarista? ¿Usted lo sabe el evento, padre? No. ¿Cuánta mala maña de levantarse de tarde? Pero quiero que me lo cuente, Monseñor. Que no saben cómo agarrar un cubierto, con problemas de talas psicológicas, complejos y ese tipo de cosas. Complejo también. También el ejercicio en la cancha, todo eso es parte de la formación humana. El relacionarse. El relacionarse, vivir en comunidad es lo más difícil. Sí, porque yo conozco también a algunos jóvenes, oye, siempre están en su ladito, no comunican, no comparten. Entonces, oye, de verdad que el formador del seminario no la lleva tan fácil cuando encuentra a un joven complicado como hay tantos. Sobre todo formarlo, ¿entiendes? Primar el carácter, aprender a la obediencia, el comedirse, todo eso. Por eso la vida en comunidad es una parte esencialísima de esta formación humana, no solamente cristiana. Y de hecho, ya en la familia es la primera comunidad, pero ahora entro a forma parte de una comunidad más grande. Ahorita decíamos que el sacerdote es un hombre de comunión, pero ¿dónde aprende eso? Lo aprende en el seminario, donde ahí pues va desarrollando esa vida en compañerismo, el compartir, el ayudar al otro, el jugar juntos, el limar el carácter, el temperamento, ¿cuántas cosas? Prestar un servicio también, la fraternidad entre los hermanos, el compañerismo, el trabajo en equipo, todas esas cosas. Por eso hay muchas personas que ven al seminario como que tú vas a estar solo, vas a estar ahí triste. Y hay un dinamismo en los seminarios, un dinamismo que desde que te levanten la oración, la eucaristía, la formación intelectual, el deber, claro, el almuerzo, el deporte, los trabajos, la investigación, las celebraciones, la vida comunitaria, la forma... Oye... La disciplina, porque hay un horario, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Entonces, esa es la formación humana del seminarista. ¿Qué otra dimensión hoy? Está la dimensión espiritual. Ahora, podríamos decir, todas las dimensiones se van trabajando juntas, pero en alguna etapa se pone el acento en alguna de ellas. Por ejemplo, en la filosofía se pone el acento más en esa parte humana y en el discipulado, porque antes de ser configurados con Cristo, es preciso ser discípulo de Cristo. Ok. Entonces, la filosofía trabaja ese seguimiento de Cristo y más esa parte humana. Naturalmente, todas las dimensiones, pero se pone el acento en esos dos elementos. Y luego, en la teología, ya se trabaja más el aspecto de la configuración con Cristo. Por eso usted ve que se va por niveles. En el primero de teología se hace la admisión, es decir, donde la iglesia te acepta ya oficialmente como seminarista. En el segundo año ya te instituye lector. En el tercer año te instituye acólito. En el cuarto año ya da el paso si está preparado, porque no siempre el crecimiento, podríamos decir, en el tiempo coincide con el crecimiento humano. A veces habrá algunos que habrá que dejar un tiempo más de maduración, pedirle que madure esto o a cuál aspecto. Pero generalmente, después que llegan a cuartos de teología, ya después de un tiempito más, el obispo generalmente lo ordena de diálogo. Y después viene el sacerdote. Porque es la etapa de la configuración con Jesús. Se da el caso entonces que terminan los estudios, pero no termina la preparación de la madurez. La preparación nunca termina, nunca, nunca, nunca. Por eso, igual que un médico también, igual que un profesional, siempre está preparándose, pues mucho más el sacerdote va siempre creciendo en esas cuatro dimensiones. Entonces, la dimensión espiritual, porque como que nos fuimos queriendo explicar estas dos etapas. La formación espiritual va a lo que decíamos ahorita, a formar un sacerdote piadoso, nombre de Dios, un nombre de oración, un nombre que es fiel a la liturgia, a la palabra de Dios, un nombre que medita. Y por eso hay una cantidad de ejercicios espirituales, hay un director espiritual, está también la confesión que se fomenta allí, los actos de piedad, los viacrucis en tiempos de cuaresma. Toda esa vida de piedad que va orientada a formar ese hombre de Dios que necesita la iglesia. Oye, excelente. Entonces, la dimensión humana, la dimensión espiritual y la dimensión... Pastoral. Pastoral. ¿En qué consiste esa dimensión? La dimensión pastoral... Estamos hablando de la formación del sacerdote, ¿eh? Ahorita decíamos que la pastoral es toda acción encaminada a promover el reino de Dios, promover el evangelio. Pues en la pastoral, el seminarista se va formando en ese celo apostólico. Y de ahí que ya en el mismo seminario se hace la primera pastoral. Porque cuando hay... cuando un seminarista es diligente para ayudar a los demás, cuando no hace las cosas regañadientes, cuando... incluso fregar un plato para que el otro tenga ese plato lindo. Y además también todas las comisiones que hay organizadas para realizar las distintas actividades, ya esa es una pastoral. Usted sabe que hay una cantidad de comisiones. Comisión litúrgica, comisión deportiva. Cada una de esas comisiones es como la pastoral interna. Pero además de eso, el seminarista realiza una pastoral en la parroquia. Allí se va y se pone a disposición del párroco que le dice, bueno, pues encárgate de la pastoral juvenil, encárgate de formar los monaguillos, encárgate de visitar los enfermos, qué sé yo. Hay una cantidad de elementos que van ayudando a formar a esa persona en la pastoral. Oye, qué interesante. Entonces, la dimensión humana, dimensión espiritual, dimensión pastoral. Y dimensión intelectual. E intelectual. ¿Y en qué consiste esa dimensión intelectual? Es justamente trata de eso, de formar el intelecto, de capacitar a la persona para poder estructurar, podríamos decir bien, una catequesis o para ser profesor. Un discurso. Porque una de las funciones fundamentales del sacerdote es enseñar. El sacerdote es un maestro, al estilo de Jesús, maestro. ¿Cómo podría entonces un sacerdote predicar, orientar, dar una clase en una universidad, dirigir una institución si no se ha formado intelectualmente? Muy difícil. Y por eso hay dos, podríamos decir, facultades, que es la facultad de filosofía, que ayuda a formar el pensamiento, a conocer la historia del pensamiento, incluso el pensamiento político de los hombres desde la antigua Grecia hasta hoy. y está la parte ya más de la formación teológica, donde se estudia la Biblia, cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras, Derecho Canónico, Liturgia, el Tratado de la Gracia, cada uno de los sacramentos, se ve todo este estudio y mucho más. Oye, pero qué interesante, de verdad que sí. Entonces, Monseñor, si algún joven tiene alguna inquietud vocacional y tiene miedo, realmente cree que eso es sumamente, que no es para él, porque dice San Juan Bosco que el 80% de los jóvenes tienen vocación, lo que pasa es que muchas veces no son animados, no encuentran la orientación necesaria. A esos jóvenes que nos están mirando precisamente en este momento, ¿qué usted le diría y que ellos sienten esa inquietud vocacional? Bueno, lo primero es lo que dice el Papa Benedicto XVI, si siéntese el llamado, no tengas miedo a entregarte, porque el Señor nos lo da todo y no nos quita nada. Nos lo da todo y no nos quita nada. Bueno, pues con este mensaje de oración y también con este mensaje que nos da Monseñor Amable sobre la formación, la importancia de la formación, el perfil también de los nuevos sacerdotes, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Monseñor Amable El Espacio Pastores con olor a ovejas, llegando al final ya, el tiempo se va tan rápido, pero vamos a ver la agenda de nuestra arquidiócesis y de nuestros pastores, una iglesia que tiene un dinamismo extraordinario, muchas actividades, nuestros pastores, nuestros obispos por diferentes sectores, barrios, comunidades, residenciales, administrando sacramentos también, llevando formación a todos esos lugares. ¿Qué tenemos, Monseñor? El día 23 de abril pasado, señores, hay que felicitar la Feria del Libro Católico, fue una feria con mucho dinamismo, hay que felicitar también a los cursillistas, que es bueno que los cursillistas están retomando nuevamente después de la pandemia, esa, ese movimiento, esa Casa San Pablo es para que se mantenga siempre llena, eso es así que queremos verla, por eso que es bueno la celebración, ahí la vimos con Monseñor Francisco Soria, de la Feria del Libro, ahí también tuvieron, vemos también además fotos, donde aparecen las diferentes actividades de la Feria Católica del Libro, eso de verdad que es una feria que retoma cada vez más fuerza, ¿sabes verdad, Monseñor? Así es. ¿Importante la Feria del Libro, Monseñor? Importantísima, porque es de mucho interés a nivel cultural es fomentar la lectura y fomentar sobre todo la lectura de los libros católicos, libros que nos ayudan a formarnos humana y espiritualmente. También el 24 pasado de este mes, la Parroquia Espíritu Santo, que es la sede de mi vicaría, la Vicaría Territorial Episcopal Norte, recibió un donativo por parte del alcalde para continuar con el remozamiento de nuestra sede, de nuestra parroquia sede, del Espíritu Santo, que ya la hemos pintado, se le han cambiado las luces. Ahora, con este donativo, pues tenemos la intención de ponerle aire para que la gente pueda rezar con más disposición, en medio de estos calores. Con más asunción, qué bueno. Así que agradecemos este gesto del señor alcalde, que dicho sea de paso, también ha hecho su rendición de cuenta y valoramos todo el trabajo que va haciendo allí en la alcaldía de Santo Domingo Norte. Me alegra, esos alcaldes que trabajan, y el de Santo Domingo Norte trabaja bastante, de verdad que sí, con frecuencia se ven las obras que va haciendo el alcalde de Santo Domingo Norte, pero no puedo dejar también Santo Domingo Este, que también va trabajando, al principio un poco con esa lucha de la basura y los contenedores, pero después se vio también que tenía razón, está pagando contratos millonarios para nunca tener nada, era mejor comprar todos esos camiones, y en el distrito Carolina también, que va trabajando, de verdad que tenemos buenos alcaldes, y ojalá que sigan trabajando en favor de las comunidades, de los pueblos. Es importantísimo ese trabajo que van haciendo en el malecón, que va desde el casco colonial hasta las niñas de casa, y de la iluminación, también una ruta para correr en bicicleta, otra para caminar a pie, realmente pues son obras que ayudan, que contribuyen, podríamos decir, al desarrollo de nuestra ciudad. Usted sabe, Monseñor, que el malecón, cada vez que viene un síndico, lo devarate y vuelve a lo pobre. Yo he criticado eso, sí. Pero ahora parece que se está haciendo algo diferente, un poco diferente, y verdad que vamos a esperar, a ver en qué termina, para ver realmente lo que hacen. ¿Qué esperamos que eso permanezca? Exactamente. Pero aparte de eso, el trabajo de Carolina se ha visto en diferentes lugares, sectores, todos esos parques, de verdad que sí. Hay que felicitar también, porque han puesto unos nombres del Distrito Nacional en las diferentes puentes. cuando uno viene de Santo Domingo Este para acá, oye, de verdad, una arquitectura, una creatividad muy, pero muy buena. Felicidades a los alcaldes, y también a aquellos que han rendido cuenta, y que la han rendido verdaderamente. Y sobre todo, exhortarles a nuestras autoridades, verdad, también ellos son pastores. En el pueblo de Israel, no solamente el sacerdote era pastor, el rey era considerado pastor. Ah, tú ves. Y en este sentido, los que gobiernan también son pastores, por tanto, deben administrar con justicia, con honestidad, con transparencia, los recursos que, en definitiva, es el pueblo que les aporta. Bueno, voy a agradecerle a Carlos Guzmán, el alcalde de Santo Domingo Norte, por esa colaboración de un, de los aires acondicionados, la parroquia Espíritu Santo. También, otras celebraciones que se han llevado, ¿verdad que sí? Ah, sí, también el fin de semana pasado, la Vicaría Territorial Norte realizó un taller en la Casa Juan Pablo, San Juan Pablo II, a fin de implementar todo un proceso que ha ido desarrollando nuestro arzobispo, que es la administración parroquial al servicio de la evangelización. O sea, queremos que nuestras parroquias también se organicen en cuanto a lo administrativo. Y lo administrativo implica lo económico, implica también las oficinas, los registros, implica la seguridad social, y todo lo que se refiere a los derechos de los que cooperan con las parroquias, de los que trabajan en ellas, y la implementación también del código laboral. Qué bueno que, con ese retiro para la administración parroquial, porque eso hace falta hablar un mismo lenguaje, que todas nuestras parroquias sean administradas con justicia, que también lo que se provee, que sea bien cuidado. Y eso es importante, el deseo de nuestro arzobispo, para llevar una buena administración a las parroquias, incluso, incluso hasta los empleados, el personal, para que sea atendido, tenga su seguro y todo, lo mejor posible. ¿Qué más tenemos, Monseñor? También es importante señalar que se ha ido implementando en toda nuestra actidiócesis el medio Ecclesias Red. ¿Usted conoce ese medio? Más o menos. Es una plataforma, podríamos decir, para agilizar y para hacer más asequible todo lo que es el funcionamiento de la parroquia, lo que tiene que ver con documentos, actas de bautismo, actas de matrimonio, la misma administración. Y felicitamos a todos los sacerdotes que ya van incurriendo, ya van implementando este proceso que poco a poco esperamos que abarque a todas las parroquias de nuestra actidiócesis. Claro que sí, para tener una administración de los sacramentos y de todo, lo mejor posible, Ecclesias Red. Pero también, Monseñor, hay que decir que precisamente ayer sábado estuvo la parroquia San Antonio de Padua llena de vocaciones. Ahí estuvo nuestro arzobispo presidiendo esa eucaristía en la jornada por las vocaciones sacerdotales, orando las diferentes congregaciones, los diferentes seminarios. Ahí estuvimos en la parroquia San Antonio de Padua. Ahí también hay que felicitar al padre Franklin Camacho que está llevando adelante una misión muy bonita junto con los demás formadores del seminario Buen Pastor y Santo Tomás de Aquino y todos los seminarios Redentor y Mal, todos los seminarios de las congregaciones. También allá en la Vicaría Episcopal Territorial Norte se llevó a cabo el domingo pasado la Pascua Juvenil. El padre Keiter es el responsable vicarial me dice que había unos 400 y pico de jóvenes que celebraron la Pascua Juvenil también por allí pasó el padre Benito que es el encargado a nivel arquidiocesano y se notaba me decía la algarabía la alegría de los jóvenes que se juntan para celebrar esta Pascua. Pues qué alegría de verdad me da saber eso de la Pascua Juvenil que se están viviendo en las diferentes vicarías. Es una iglesia dinámica es una iglesia alegre nuestra iglesia por eso ama la iglesia cuida la iglesia y se difunde los valores y el evangelio que tiene la iglesia. Don Señor vamos a dar para que le dé la bendición a todos esos hermanos que nos están siguiendo especialmente aquellos que están enfermitos. Bien, pues lo primero es dar gracias a Dios por este momento que nos ha concebido de reflexión le pedimos al Señor que siga enviando buenos y santos sacerdotes. Ha dicho el Papa Juan Pablo II que en la historia de la iglesia nunca han faltado pastores. Gracias a Dios. Nunca han faltado pastores a pesar de que ha habido mucha persecución y hoy también gracias a Dios al menos en nuestro país eso no se da tanto todos tenemos alguna cosa que llevar pero no como en Nicaragua toda esta situación que se está viviendo allí de persecución de la iglesia. Ay, sí, Monseñor, perdón. La libertad de Monseñor Álvaro de verdad que si ahí en Nicaragua no hay motivo de que Monseñor esté preso ahí. Es importante que ya liberen a Monseñor para que pueda seguir sus trabajos pastorales. y que haya esa armonía entre la iglesia verdad y la sociedad civil como debe ser. Claro. Por eso el pedir también para que se ponga en práctica la libertad religiosa como derecho de la persona. No es si a un gobierno quiere o no es que es un derecho fundamental del hombre y quien lo atropella está atropellando la dignidad misma de cada persona que en definitiva viene de Dios. Pues oremos hermanos por nuestra iglesia dominicana y toda la iglesia para que siga caminando hacia adelante y siga el Señor llamando a nuevos jóvenes de ambos sexos que quieran entregarse al servicio de su pueblo. Y también que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima ocasión. Amén.